Hola chicos bienvenidos al canal, el día de hoy los esperaba yo con mucha ansia y estoy harta de esta sol aquí Hola chicos bienvenidos al canal, el día de hoy quiero hacer un proyecto muy especial con ustedes todas las mañanas en esa linda ventana me despiertan los pajaritos y he notado que cada vez se van como que más lejos y yo lo que quiero es que regresen para acá el día de hoy lo que vamos a hacer es un comedero para aves y espero que lo disfruten, que lo puedan hacer conmigo porque pues estos pajaritos algunos encontraban comida en la calle y este pues ahorita como no hay tantas personas no encuentran mucho a comer entonces vamos a ponerle un poco de alimento para ave y este los materiales que vamos a ocupar es un recipiente yo aquí quiero aprovechar este porque es una maceta como para poner una maceta pero me encantó lo rústico que está entonces lo que quiero es que lo aprovechemos y aquí vamos a poner semillitas y lo vamos a colgar de mi ventana yo he visto que los comederos para ave se los ponen en los árboles pero tengo muchos gatos y nada más están esperando a que caiga el pajarito para comérselo entonces yo lo que quiero pues es ponérselo de este lado donde no alcancen los gatos para no tener problema de que no vayan a caer en sus garras como les iba diciendo vamos a necesitar el recipiente redondo amplio para que se puedan posar y puedan empezar a comer ahí de ladito y yo encontré este que es alimento para aves silvestres y de hogar y trae un montón de semillitas entonces le voy a poner un poco de este y también le voy a poner un poquito de alpiste ambos nos encontré en la tienda en el autoservicio o si no pueden ir a alguna tienda de mascotas ahí los pueden encontrar vamos a necesitar una botellita de refresco una pequeñita y vamos a necesitar un poco de enlazado básicamente lo que vamos a hacer es lavar muy bien la botellita vamos a quitarle la etiqueta también vamos a quitar el ladito de plástico aquí muy bien ahora lo que vamos a necesitar es traer el recipiente y le voy a poner una cama de alpiste y una cama de el otro alimento para aves he visto que también hacen como tipo galletas algo así como grenetina y las cuelgan de los árboles pero como les repito pues yo no quiero ponerlos cerca de los árboles porque mis gatitos se los van a comer ahora vamos a poner la semilla se ve súper bonita esta ve uuuu no quiero llenar tanto el traste ni agarré uno más grande porque aquí donde yo vivo hay mucha humedad entonces si yo lo lleno se van a empezar a humedecer las semillas se pueden enmoecer y en lugar de dejarles comida buena pues lo voy a enfermar ahora voy a llenar la botellita por lo menos hasta la mitad les digo que no quiero llenarla mucho por lo menos en lo que se ve que tanto comen y que pasa con las semillas como se van a pasar en el techito o en esta parte puede ser que empiecen a ensuciar hay que quitarlo periódicamente y este pues lavarlo y volverlo a colocar entonces yo creo que si ponemos así un poquito aquí en la botella para que se mantenga lleno y la base que pusimos de semillas no va a haber ningún problema y ahora lo que vamos a hacer es agarrar este hilito y vamos a amarrar la botella en algunos lugares le llaman, le dicen mecate a veces y es para amarrar bolsas o así y se los recomiendo porque si le ponemos alguno de plástico puede ser que se lo lleven siempre están buscando con que hacer nido entonces si se lo llevan y es de plástico pues les va a hacer daño a sus polluelos o se les pueda aturar en las patitas este es más fácil que lo pueden ir deshaciendo con el pico ahora lo que vamos a hacer es simplemente voltearla vamos a voltear la botellita al ras de la camita que quede un poquito volando y ahora si la vamos a amarrar vamos a aprovechar que esta tiene un gordito aquí y entonces de ahí es de donde la vamos a amarrar simplemente le vamos a dar un par de vueltitas vamos a abrir ahí está tiene que quedar por lo menos un dedo debajo de la boca de la botella para que se sigan saliendo las semillas y entonces se mantenga lleno por bastante tiempo les digo que ya ahorita quiero hacer la prueba a ver cuánto tiempo les dura a las abecillas y ya dependiendo de eso pues vemos a lo mejor hasta le podemos poner una botella más grande pero el chiste es que si se la terminen si no nada más vamos a estar desperdiciando chicos estoy de lo más emocionada se los juro yo nunca pensé caer en las redes del tiktok pero este la verdad es que si está divertido entonces ya estoy haciendo ahí tiktok si quieren ir a verme aparezco igual como Henry Chan y la verdad es que ahí estoy bailando o cantando no lo hago muy bien pero el chiste es divertirnos un rato le estoy pasando aquí una vueltita por el cuello de la botella y ya nada más lo voy a amarrar hacia arriba para que no se esté bajando tanto me voy a apoyar de esta parte aquí que tengo tú ahí te las vas a tener que ingeniar si no tienes este a lo mejor un poste en el recipiente que tú escogiste pero no te preocupes con ingenio todo se puede salvar lo que sí te recomiendo trata de no poner cosas metálicas trata de que todo sea de madera para que no se lastimen las abecillas les digo que de todas maneras es muy probable que los pajaritos estén ahí friegue y friegue con esto hasta que se lo lleven para su nido porque así son entonces no te preocupes te digo que constantemente lo tienes que estar revisando y pues podemos darle algunos toquecillos de color o algo así es lo que tú quieres para que les llame más la atención a los pajaritos para que las семьas ¡Gracias! ¡Gracias! Dios, lo mejor que pude conseguir fue ese lugar con ese clavito, pero vean. Un preso no lo puedo poner en el árbol porque están esas fieras ahí. Él es garrita y él es miel y esa chiquitita que anda por ahí, que no se ve, es Maya. Ah, mira, ahí está la otra. No sé si se alcanza a ver. Todavía falta uno más. Si te gustó este video, por favor, no te olvides de darle like, suscribirte y compartirlo para poder hacer más proyectos como este. ¡Gracias por ver! ¡Qué Maya!